Bienvenidos y bienvenidas al TechSprint para una mayor transparencia gubernamental, organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Alianza para una Regulación Innovadora, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este evento es un ejemplo de colaboración global que reúne a personas visionarias, creativas e innovadoras para perseguir un objetivo común, desarrollar soluciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina y el Caribe. La iniciativa regional del BID Mapa Inversiones ha demostrado cómo la combinación de la tecnología y la transparencia puede aumentar la eficiencia y efectividad del gasto público, al reducir al mismo tiempo el riesgo de corrupción. En conjunto, podemos marcar el comienzo de una nueva era de transparencia, garantizando que toda la ciudadanía en América Latina y el Caribe pueda beneficiarse de una gobernanza honesta y eficaz.